Vale, esta es la entrada de la casa. Justo al entrar está este salón, el comedor y la cocina. Pero bueno, nos hemos despertado más tranquilos, aunque nos hemos despertado esta noche pensado en ese tema. Hemos visto esta y vamos a ver esta que está al lado. ¡Qué monada esto! Y esta es la habitación principal que sale. Y ahora mirad quién ha estado aquí. Entre otros muchos famosos, mirad el suelo de esta foto. Y mirad quién hay ahí. Tienen hasta esto para ponerle el perrito, así quedaría. Ya sabéis que está la opción de la granja que os he enseñado todos los años y la opción granja barra parking, que es esta. ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 No me arreglo el pelo porque voy a barrer. Pero los domingos es como el día que mejor me veo y mejor me siento. Me he vuelto a poner este jersey, aunque esta vez me lo he puesto con vaquero. Supongo que va a hacer un poco de calor, así que no sé si ponerme la visita debajo por si me tengo que quitar el jersey. Pero aquí dentro de casa hace frío y ya que vamos a la granja, yo me quería poner vaquero más a la larga. Lo que no me pondré seguro serán las botas de agua. ¡Gracias! No os había dicho todavía el plan de hoy y el plan de, sí os lo he dicho, creo que sí lo he dicho, ¿no? El plan de ir a la calabaza, que lo hacemos todos los años y todos los años vamos a la super mega granja. Este año va a ser diferente. Habíamos visto que montan pumpkin patch, estos como sitios para ir a coger la calabaza, dentro de la ciudad para que la gente no tenga que salir y literal está en las plazas. Si habéis estado en Estados Unidos, sabéis las mega plazas estas donde están, supermercados, tiendas. Si hay algo que tiene en Los Ángeles, son muchos parkings. Claro, y hay mega parkings para que la gente se baje y vaya a estas plazas para comprar y no sé qué. Total, que han montado un pumpkin patch en un parking y a esto vamos a ir porque se nos ha hecho super tarde en casa, mirando casa. Entonces, a cierto, son las doce y media de la mañana. Y digo que se nos ha hecho tarde porque podríamos irnos a pasar todo el día en la granja, pero el caso es que queremos aprovechar la tarde para ver alguna casa de las que hemos visto esta mañana. Así que por eso queremos quedarnos cerca de la ciudad para no ir super agobiados el domingo y para poder sacar también, pues eso, ver la casa. Porque entre semana con los trabajos y todo se nos hace más difícil. Así que bueno, hemos dicho, bueno, como una forma diferente del banking patch. Así que bueno, ya sabéis que está la opción de las granjas que os he enseñado todos los años y la opción granja barra parking, que es esta. Esto es lo que os digo, ¿veis? Las supertiendas estas, parking, y allí detrás está el pumpkin patch. O sea que bueno, si no hay granja ya veis que se la montan ellos rápido. ¿Qué pasa? ¿Estás listo? No, no, no tienen esto para los niños. ¿Qué pasa? Mirad, aquí tienen esta zona para los niños, que eso también está en las granjas, esto para hacerte la foto, algunos columpios, aquí tienen colchones, allí tienen otra colchoneta. Mirad, aquí te venden pequeñitas por 2.50, ahí están esas de ese tipo también por 2.50. Ahí me encantan estas blanquitas, de estas compré el año pasado en el súper, son mis favoritas, las blancas, y estas así de esteñidas también me gustan muchísimo. Y bueno, me parece súper curioso cómo lo han montado todo, porque es real que parece una granja aquí dentro, está lleno de calabazas, mirad. Están los carritos estos, por si decides comprar muchas, que puedas ir moviéndote por aquí llevándolas. Luego estas del suelo, mirad qué grandes son, me pongo los pies al lado para que lo veáis, son enormes, enormes, enormes. Aquí os las comparo con las de tamaño normal, eran inmensas. También tienen el trenecito ese, que lo suelen tener en las granjas y da vueltas alrededor. Mirad qué gracioso, las niñas súper contentas. Acabamos de salir de la granja y ha sido como, pues eso, una gran mentira, porque te hacían pensar, o sea, lo preparan como para hacerte pensar que estás dentro de la granja todo, en plan de el suelo, todo no anda sobre cemento, aunque estás en un parking. También, pero por una parte es como que está bien, porque si tienes niños y así, es como que los llevas a vivir la experiencia sin tener que conducir una hora, hora y algo para llegar a la granja, que es lo que nosotros siempre hemos conducido para llegar a alguna. Y luego también, si piensas en Los Ángeles con todo el tráfico que hay siempre, no tienes que enfrentarte a esas horas de tráfico ni nada, sino que es como llevarlos a hacer el plan y de vuelta a tu casa. O sea, que me parece que está bien, aunque, no sé, es que Estados Americanos piensan en todo, yo no lo había visto en ninguna ciudad. Creo que en Chicago, en algún patio de colegio, sí que había visto que hacían como, pues eso, ponían muchas calabazas y como que las vendían y así, pero no, es que aquí había hasta animales, que esa parte no la he grabado. Porque se me ha partido el corazón, vamos, estoy súper en contra de que cobren un dólar por acariciar a un animal. Se veían ahí los animales con 500.000 personas alrededor, me daba muchísima pena, así que eso, ni me he acercado a verlo de cerca, ni por supuesto lo he grabado porque no lo comparto. Pero, pero eso, hasta ese nivel, que se han traído hasta los animales, intentan hacerlo real y me parecía interesante porque creo que los americanos piensan en todo y sobre todo para una ciudad tipo Los Ángeles, me parece incluso conveniente. Hemos venido a la tienda de animales porque hay que comprar comida para esta señorita de aquí y mirad, nada más entrar, tienen aquí cosas de Halloween para los animales. ¿Esto qué es? Esto es para los gatos, muñequitos de esos pequeñitos, esto sí que es para perros, es un candy corn, que es la chuchería esta clásica de Halloween. Calabaza, hueso, ¿esto qué es? Calabaza también negra y la versión peluchito. Qué mono, qué mono esto, esto me gusta. Y mirad, esta es la sección de disfraces, tienen hasta esto para ponerle al perrito, así quedaría. Qué gracioso, este como de langosta, este es mi favorito de calabaza, así quedaría, graciosísimo. Este de abeja. Hemos venido a comer a un restaurante que se llama Zinke, ya habíamos ido la primera vez con Lidia y con Jorge, pero esta vez hemos venido al de Hollywood y mirad, mirad el suelo del restaurante y ahora mirad quién ha estado aquí. Entre otros muchos famosos, mirad el suelo de esta foto y mirad quién hay ahí. Justin Bieber y Hailey Bieber, aquí también sé que ha estado Addison Rae, no sé, es como un restaurante muy, no es caro ni nada, es un restaurante normal de Los Ángeles, o sea, tampoco es de comida rápida, pero es un restaurante que viene gente normal como nosotros. Y yo los había visto antes de venir a vivir a Los Ángeles, que venían muchos famosillos a este restaurante. Mirad el suelo y mirad la foto, aquí donde el Justin. Dos veces que hemos estado cerca de él, esta vez y la vez del concierto. Y bueno, nada, hemos venido a comer, estos dos se han pedido ensalada, no, ensalada no, ellos dos se han pedido hamburguesa porque no hay muchas opciones veganas, pero la hamburguesa justo sí que tienen hamburguesa billón. Y yo me he pedido como una ensalada de quinoa y cosas, y nada, se han pedido también una cervecita. Ya estamos de nuevo en el coche, estamos llegando a ver la siguiente casa, así que nada, voy a dejar la cámara en el coche, os voy a grabar con el teléfono. Dios quiere, la virgen que nos guste el barrio, la casa, todo. Ahora que estamos en plena faena es como que no queremos dejarlo pasar y dentro unos meses volver a empezar, no sé, pero vamos. Este es el baño del cuarto, el cuarto baño, del baño, del cuarto principal. A ver, os pongo zoom para que lo podáis ver bien. Y esta es la habitación principal que sale aquí fuera, que mirad, esto quemó nada de maderita, como un mini techao. Y este es el jardín y ahí está el garaje, me encanta. Y el suelo como muy mono también. Mirad que tienen las mesitas, son súper parecidas a las que nosotros tenemos en casa. Aquí tiene como esta parte antes de pasar a donde poner la lavadora. Aquí iría la lavadora y por ahí puede salir fuera. Entonces tiene como esta transición. Y por aquí está el salón con la cocina. Súper bonita. Aquí tiene un dormitorio con súper armario. Por aquí un armario, otro baño, muy mono. Hemos visto esta y vamos a ver esta que está al lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Sí, sí! ¡Ya está en la vista de ahí! ¡Sí? ¡Sí! ¡Wow! Tiene un montón de luz. Un dormitorio. Un dormitorio. Armario. Y por aquí, baño. ¡Qué monada esto! Me encanta. El suelo me gusta más este. Por aquí, otro súper baño que tienen que colgar esto. Por aquí, un dormitorio. Armario. Y por aquí, otro dormitorio. Me encanta. Esta es como la de la casa que perdimos. Y aquí, otro armario. Y eso sería todo, ¿no? Voy a verla tranquila. A ver la cocina por aquí. Huele como a gas, ¿no? Tío, están puesto la madera como nosotros en el cuarto baño. ¿No? Madera sin tratar y sin nada. Y por aquí, se sale al patio. Ya hemos salido de las casas, pero bueno, nada. Vamos a tomarnos un café, a dar un pasito por aquí. A relajar. Después del día de coche, de ida y venida que llevamos. Vale, estamos otra vez localizados. Estamos empezando la casa que tenemos que ir a ver. Casa número dos del día. Vale, esta es la entrada de la casa. Justo al entrar está este salón. El comedor y la cocina. Y hay un rinconcito para el desayuno. Y luego, si te vienes por aquí, tiene tres dormitorios enormes. Este es uno. Aquí está como el baño al lado del salón. Esto de aquí, no sé si es un armario. Sí, esto de aquí es un armario. Esto de aquí es un dormitorio gigante. Ahí tiene otro armario. Y luego, aquí enfrente está el dormitorio principal, que tiene salida al patio, que es bastante chulo. Pau está enamorado porque hay muchísimos árboles. Pero aquí está todo. Y luego, ahí tenemos walking closet. Y el baño que es enorme. Aquí estoy yo. Y luego tiene esta parte que es como súper americana. Tiene aquí para poner la lavadora y la secadora. Y esto como para armario, las botas, lo que sea. Bueno, botas en Los Ángeles. Como que no. Y aquí se sale al jardín. Que qué pedazo de jardín, Pau. Ha llegado el lechero. Hace un buen rato que hemos llegado a casa y yo he estado... Y yo he estado preparándome la clase de barra. Estos niños han estado jugando... Eso se llama FIFA, ¿no? Bueno, a la Play. Y hemos pedido empanadas para cenar. Me hace muchísima ilusión porque la última vez que comimos ensalada... Empanada fue cuando fuimos a Chicago y nos encantan. Encima puedo descubrir un sitio que son todas veganas. O sea que... Ha sido como que daban dos minutos para poder pedir online. Y luego ya después no se podía. Hemos tardado un minuto en elegirla toda. Porque como no había que escanear la carta. Ha sido como yo esta, 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 esta. Y nada, vamos a cenar. Pero voy a aprovechar para cerrar aquí el vídeo. Creo que no había dicho nada después de ver la última casa. Nos ha encantado. Hay cosas que no nos gustan tanto. Pero creo que después de haber visto tantas casas... Es como que aprendemos a ver un poco el esqueleto. Y si algo no nos gusta es como... Bueno, esto igual lo podemos cambiar con el tiempo. Evidentemente la casa perfecta no existe. Y pues eso, como que te aprendes a conformar. Pero bueno, seguiremos viendo. Así que dejadme en los comentarios si queréis que os siga grabando casa. O si estáis hasta las narices de ver casa. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribíos al canal para no perderos todos los que vienen. Y nada más, yo os mando un beso súper grande. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Como la vida misma, ¿eh?